Si tengo tu amor, tengo esperanza Si no seas así, voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Buenas noches Pero, ¿cuánta gente? ¿Cómo está la plata? Buenas noches a todos Llegó este momento, ¿cuál es este momento? Señoras, señores Vamos a presenciar, chicas, chicos El arranque, la presentación de Esperanza Mía Acá hay parte del elenco Talentosas actrices Nos van a contar de los personajes, de sus historias Y también están los protagonistas También está hoy en La Plata El padre Tomás Él, Mariano Martínez Y está hoy acá en este escenario Va a entrar ella Esperanza ¿Les parece que empecemos? Nos preparamos para vivir Una noche llena de emociones Con los temas de la novela Los temas musicales de la novela Vamos a cantar Vamos a bailar Nos vamos a divertir Empezamos entonces Esto es Esperanza Mía Perdón Falta alguien acá, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien? No la veo Falta esperanza No sé, llámenla Con los brazos en alto para llamarla A ver ¿Estás? Vamos, perdón Vamos, vamos Ya ¿Vamos? Estoy, 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 perdón Para todos ustedes, esto es Esperanza Mía Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Sin tu amor no hay fuerza en mi razón No, 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 sin tu amor, no Porque eres tú mi salvación Sin tu amor no tengo a dónde ir No, 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 no hay a dónde ir No, no, no hay a dónde ir Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu amor Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Con tu amor no hay muros, no hay dolor No, 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 no hay dolor, no Porque eres tú mi salvación Con tu amor por fin puedo seguir Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, puedo seguir Resiste el miedo, no, 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 no Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, tengo tu amor Tengo esperanza, tengo esperanza Si tengo tu amor, tengo esperanza Si tengo tu amor, tengo esperanza Tengo esperanza Fuerte el aplauso Esperanza ¿Cómo cantan? ¿Cómo bailan? ¡Qué bárbaro! ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que quieras, Vido Casca ¡Estoy con Guido Casca! ¿Te acostumbraste a la vida en el convento? ¿Cómo la estás llevando? No, muy bien, muy bien No, tengo unas cositas que tengo que ir puliendo Pero es un tema complicado, Vido Yo después te explico, ahora no puedo acá Pasa que te veo cantar y bailar y digo con el hábito, con la ropa ¿Cómo hacés? ¿Te acostumbraste? Sí, sí Me pico un poco, pero de a poco me voy Está todo bien, me voy acostumbrando Es así la vida de una novicia, ¿no chicas? Y con el padre Tomás, ¿cómo te llevas? Es un divino ¿Y con ellas? Bien, bien Bien, bien Bien Acá, onda, ¿o no? Con esa es con quien quería hablar ¿Cómo te llevas con Esperanza? Muy bien, muy bien Estoy muy contenta de que Esperanza De que me haya reencontrado Digo, no, no, no De que en realidad que Esperanza Tome los hábitos como novicia Porque me hace estar cerca de ella La siento como si fuera mi hija Pero Yo le quiero decir una cosa No me haga hablar porque a veces uno dice cosas Que no tiene que decir en determinado momento Y tengo secretos que ahora no puedo revelar Así que mejor hable con otra hermana Ok, ok Un aplauso, por favor Acá, acá no está todo bien, Guido Madre superiora Madre superiora ¿Qué se siente ser la jefa de todas? Mire, querido Nosotros ya tendríamos que estar durmiendo Porque en el convento Ya tenemos que estar acostadas Así que estamos como demasiado No sé, estamos de... ¿Y son obedientes las monjas? ¿Se portan bien? Algunas sí Otras no ¿Quiere que le diga quiénes son? Sí, sí, ¿cuál es la más retobada de todas? Ella morochita es un amor ¿Cómo se llama ella? Ella es suplicio Ah, suplicio, suplicio ¿Cómo le va? La de al lado es muy recta Es así Esta también Esta pobrecita No, ella tiene algunos problemas Que después los vamos a... Se los vamos a contar Quiero hablar con Genoveva Genoveva, ¿cómo le va? Muy bien Puede ser que me hayan dicho... Le aplauden las chicas, los chicos Muchas gracias Muchas gracias Yo lo único que espero es que se porten bien Me dijeron que Genoveva es... No sé si hacerle esta pregunta, pero... ¿Es un poco mala usted? La respuesta la tienen los niños y las niñas Y los grandes también Son malísimas Malísimas Los grandes también la tenemos Es mala Genoveva, ya saben que es mala Es mala Es complicada ¿Y cuál es tu máximo sueño dentro del convento? Mi máximo sueño es conducir los destinos de ese convento Porque le falta rigidez La hermana superiora es demasiado permisiva No voy a seguir hablando Adiós Con ellas quiero hablar ¿Cómo se llevan con Esperanza? Espi, le dicen Espi, sí Ya es nuestra amiga, compañera Confiden En el cuarto dormimos con ella, ¿cierto? Y bueno, ella está un poquito loca Y estábamos medio caiduchas nosotras Así que levantamos mucho con Esperanza ¿Cómo se arman los cuartos? ¿Cómo se dividen, Esperanza? Yo te duermo, te duermo acá Yo te duermo Este equipo es todo Sí Ah No, con el perdón No quiero ofender a nadie Somos las más jóvenes Demás está aclararlo Sí, Carmela Y Carmelo, Carmela es como una señora mayor ya de ahora Pero nosotras tenemos onda ¿Y compartimos cuarto? Sí ¿Cómo, cómo? Escucho perfecto Solamente que este es mi mejor perfil ¿Cómo se lleva con sus compañeras? Yo estoy en el cuarto con Genoveva Genoveva es de mi mismo pueblo Así que yo le hago caso en todo ¿Prefiere a Clara o a Genoveva? A vos, Bebita A vos, Beba Lógicamente A vos, Beba No te voy a traicionar nunca Somos del mismo pueblo Perdón ¿Y los chicos a quién prefieren? ¿A Clara o a Genoveva? ¡Clara! Obvio Desde ya, Clara Hermana Clara Hermana Clara Hermana Clara Suplicio Clara, 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 Clara Suplicio, ¿cuál es su trabajo en el convento? Bueno, yo dirijo el coro El coro de Santa Rosa Es un coro precioso Porque tenemos unas voces maravillosas Un poco en bola, hermana Ahora tenemos la llegada de alguien impresionante El coro se enriqueció Usted es como muy seria ¿Cómo? Que usted es muy seria, digo Yo tengo una sola cosa para decir Acá, Esperanza Está revolucionando el convento Y este convento es un convento de tradición Es la tradición del convento de Santa Rosa No lo vamos a permitir ¡Viva Genoveva! ¡Viva! Muy arriba ¿Viva? ¿Viva? ¿Dijo usted? Sí, mirá como pone a la gente toda loca ¿Qué es esto? Sentir un asunto Esperanza 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 ¿Esperanza va a revolucionar este convento? Sí ¿Lo va a mejorar o lo va a empeorar? No Lo que veo acá Es que son todas mujeres En este convento No, ahí, ahí, ahí ¿Ahí, ahí, ahí? Hay alguien ¿Ahí, ahí, ahí qué? Que ahí, ahí, ahí Pero que ahí, ahí, ahí alguien Muy especial ¿Es el padre Tomás? Sí Sí Entonces ¿Por qué no lo presentamos? ¿Lo vas a presentar? ¿Lo vas a presentar? Ok, ok, ok Dale, dale Muy bien ¿Está bien? Mirá como se prepara Con nosotros Hoy En este adelanto De esperanza, amiga El padre Tomás Hola, padre Hola, Ido ¿Cómo te va? Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches a todos Muchas gracias por estar acá Qué lindo esto Qué lindo Hola, hermanas Hola Hola, madre Hola, Esperanza Hola Padre ¿Cómo es vivir Con todas estas mujeres? ¿Cómo es su vida en el convento? ¿Qué es lo que hace? Vení, Esperanza Por favor, acércate ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí Quiero decirte que me encantó Como cantaste recién Cantó muy, muy bien Es un ángel cantando Ay, pero hice el compromiso Padre No, no No, no Te juro No, desafinó un toque En un par de momentos No, no desafinaste para nada No mientas, está bien Y a usted le gusta la música Toca la guitarra A mí me encanta la música Sí, yo cuando era joven Más joven que ahora No, más joven que ahora, claro Sí Tenía una banda de rock Con mis amigos Y yo tocaba la viola La guitarra Eléctrica ¿Qué les parece Si escuchamos otro tema musical? ¿Vas a cantar? Están ellos dos ¿Va a cantar Esperanza otra vez? Está el padre Tomás Está Esperanza Están todos ustedes ¿Se viene entonces? Y sí Otro tema musical de Esperanza Mía Te miré a los ojos sin querer Mi vida cambió Llenaste mis mañanas Siento que hay un pacto entre los dos Te confesaré Sin verte te soñaba Yo sé que este amor brillará Que todo el dolor Llanará Júrame que no es pecado Sentir este amor Que rompe con las velas Que vale más que mil regalas Este pan es lo que siente Mi corazón Si amar es un milagre Este es amor Ya no soy la misma que ayer Y le pido a Dios La fuerza necesaria Voy a gritarle al viento Mi verdad Ya no importará Más que tu mirada Por siempre Te voy a abrazar Y todo el amor Sanará Júrame que no eres pecado Sentir este amor Que rompe con las velas Que valen más que mil regalas Que valen más que mil regalas Que ese pan es lo que siente Mi corazón Más allá de lo prohibido Es este amor nuestro destino Júrame que no es pecado Sentir este amor Si amar es un milagre Este es amor Este es amor Bien fuerte el aplauso Para Esperanza Muy lindo padre Canta muy lindo Es un ángel Las ganas de conocer Que va a pasar En esta historia de amor De amor O amigos Quien sabe Serán amigos Se van a enamorar Somos muy buenos amigos Y ustedes trabajan juntos Tienen tareas Si, si Estamos en el mismo convento No, desde ya Hay un montón de cosas Compartimos desde lo Que es el convento Ya está iniciándose En todo esto Es novicia Escucho Escucho a alguien Que grita ahí Que pasa Que está hablando Mi hermano Es mi hermano La empresa ¿Su hermano? Es mi hermano Máximo ¿Te gusta? Te vinieron a saludar a vos Podés creer Me vinieron a saludar a mí Me muero ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Él es Máximo Mi hermano Ella es Eva Su mujer ¿Cómo va? Desde vos Eva Mi cuñada Mi mujer Bueno Está bien ¿Lo conocen? Mucho gusto A Guido A Guido A Guido ¿Qué haces? Guido Nosotros dos Nos anotamos En tu programa ¿Por qué? Hacemos la pregunta Porque me interno Todos los días Lo que quieras Si yo estuviera ahí Ganaríamos todas Yo gano ¿Cómo es tu nombre? Máximo Máximo Trabaja Y yo soy el que Él se dedicaba Perdón A mí me vas a preguntar Algo Yo me ocupo de la empresa Y de todo lo demás No sé si me vas a preguntar Cómo me llamo Bueno No hace falta Que te pregunte nada Contame No que yo soy Eva Soy la novia de Máximo La prometida La ex de Ah la ex Igual no hace falta Esa aclaración No hace falta Son datos La gente necesita Pero sí Bueno pero es importante Porque hay un vínculo familiar Que está bueno contar ¿Cómo esperanza? Es re loco que pasa eso No que sigan tranqui Yo me voy tomando el No, no te mira Andá nomás ¿Te vas Esperanza? Chao ¿Qué te vas? Para que la clave ¿Está bien? Todo bien Estamos acá nosotros Yo sé Gracias ¿A dónde vas? Cualquier cosa te llamamos Es perdón ¿no? Es alma por acá Es simpática ¿Por qué grita la gente? Hay ciertas cosas Que a Esperanza No le gustan Hay un personaje clave En la historia En Esperanza mía No, no, no No me dijeron que eras vos No me dijeron que eras vos No, no, no El personaje Que es clave Que me contaron En esta historia Es Lola 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 vive en casa Ahí está Lola Un placer Estaba medio tarde Disculpa Ella es divina Ella es en la tele Vos sabés que Yo te miro siempre Allá En mi pueblo Trae un calentín ¿Y vos qué haces Acá en el convento? Soy el interesado Quiero saber Cómo es la historia Estoy ansioso Colabora Colabora con nosotros Sí, deje que yo explico Bueno, esa sí Ella es una topadora Es una topadora Yo soy Lola Yo soy Lola Vengo de un pueblo Bastante humilde Ahora gracias a mi padre Pude retomar mis clases No me siento muy cómoda ahí Porque hay una mujer Que básicamente me está Arruinando la vida Valentina Es así como Horrible persona En mi vida Y nada Y me enamoré Y ella pobrecita Cree que me lo va a sacar Pero no Está muy equivocada Porque está muy Muy bien Es muy segura de sí misma Muy Me parece muy bien eso Tiene mucho talento Fuerte Lola Padre Tomás Van a cantar Las hermanas ¿No? ¿Les parece un buen momento Para escuchar un tema musical más? Otro tema De Esperanza Mía Entonces Fuerte el aplauso Y música Canta la chica Vamos ¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón Ya sabemos Que todo esto es imposible Amar a veces no es tan simple Guardamos un secreto entre los dos Y lloro por tu amor Mientras te miro a los ojos Buscando el perdón de Dios ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocarte Y entregarte toda mi pasión Nosotros sabemos Nosotros sabemos Hay cosas que son imposibles Mejor será olvidarlo todo Buscar alguna forma de decir adiós Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Todo el cielo Que te cubra Respirar Cada parte de tu ser Cada parte de tu ser Darte todo el corazón ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No puedo evitar amarte No puedo evitar amarte No puedo evitar amarte Tenemos un secreto entre los dos Quiero ser Todo el cielo Que te cubra Respirar Cada parte de tu ser Sin dolor El alivio Y tu locura La razón Y la fuerza De tu ser Darte todo el corazón Darte todo el corazón Esperanza mía Y otro gran tema fuerte Fuerte el aplauso Para las monjas Para Esperanza Para todas ellas Fuerte el aplauso Entonces Para este tema musical Gracias Y ahora Llega Otro momento Que es Muy Pero muy especial De lujo Diría yo En esta noche Acá en La Plata Se viene Un artista Nos vamos a dar El placer De escucharlo Es un tema De la novela Y lo canta En esta presentación De Esperanza mía Luciano Pereira Hoy golpeó mi puerta Tanta soledad Ator del silencio Desde que no estás Hay melancolía En la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido Nuestro amor Sentí Tú me perdí Este pobre corazón Que desea el perdón De Dios Seré Tu grito Y silencio Seré Tu frío Y calor Seré Tu tierra Y tu cielo Tu pájaro En vuelo Por ti Seré Oro tu recuerdo Cada noche Cada día Sueño tu regreso Entre sábanas perdidas Rezo como un loco Esperando tu amor Pero con el tiempo Solo llega la ilusión Seguir Amar Sufrir Y este pobre corazón Que sin ti no sabe Cómo va a vivir Seré Tu grito Y silencio Seré Tu frío Y calor Seré Tu tierra Y tu cielo Tu pájaro En vuelo Tu boca En miel Seré Tu pueblo En color Seré Tu reino Y tu rey Seré Seré Tu hombre Soñado Lo que has Anhelado Por ti Seré 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 Tu grito Y silencio Seré Tu frío Y calor Y calor Y calor Seré Tu tierra Y tu cielo Tu pájaro En vuelo Por ti Seré 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 Tu tierra Y tu cielo Tu pájaro En vuelo Por ti Seré Seré Pero qué lindo escucharlo Luciano Pereira La Plata Un placer enorme Qué lindo que canta Luciano Pereira Qué lindo escucharlo Por favor Gracias Diego Luciano Gracias a toda la gente de Esperanza Mía Por permitirme cantar esta linda canción Ponerle música a esta historia ¿Cómo es? Nada más y nada menos que eso Un placer enorme Está buenísimo poder hacer canciones Y musicalizar historias de amor Esta es una gran historia Entre estos dos personajes muy lindos Que sé que a toda la gente le va a gustar muchísimo Así que espero que disfruten la novela Y muchas gracias por aceptar esta canción Le damos un fuerte aplauso Pisó este escenario Estuvo en la presentación de Esperanza Mía Luciano Pereira Ahora Lo que viene Son imágenes Exclusivas Un adelanto Que nadie vio Nadie vio Lo vamos a ver ahora Esto es Lo que se viene Esto es Esperanza Mía Hola ¿Qué tenés que saber allá? Eh, ¿se puede? Sí ¿Cómo te llamás? Tomás me llamó yo ¿Vos quién me llamás? Julia Nah Ey Más tranquila que llegamos ¿Estás bien? Dale, que pegaste una fiestita de disfraces ¿Para dónde pegás ahora? No, te estás confundiendo Soy sacerdote Dale ¿Es en serio? Que esté bien ¿Qué haces? ¡Latorrante! ¡Latorrante vos! Hola Permiso ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Todo bien? Voy a buscar a Concepción ¿De parte de quién? Tuve que quitarle el apoyo económico al convento Santa Rosa ¿A vos te están buscando? No me puedo hacer pasar por monjas No sé nada de ser monja No tengo idea No sé si estuve bautizada No tengo una foto así No le vas a sacar la ayuda a las monjas Ella es Esperanza Ah, no, 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 no Muero, jefano Si me permite, hermana, soy Tomás Ortiz Hermano de Máximo Quería decirle Sí, perdónenme, pero no le voy a permitir nada Si en 24 horas el convento no recibe una notificación Donde se retracten La madre superior va a tener que acudir a los obispados Adiós, a María Santísima Bueno, mira, tengo que cortar En un rato te... Ay, es que a mí no me gusta nada la aparición de esa chica, ¿no? Una novisa nueva que nadie nos diga nada ¿Me vas a contar cuál es tu verdadero nombre ahora? Esperanza Hermoso nombre, Esperanza Qué bien que viene un hombre entre tantas mujeres, ¿no? ¿A usted le molestaría confesar a las hermanas? No, un placer Un placer para mí Hace 21 años Quedé embarazada y tuve una hija Mi mamá me adoptó y me he querido sola Padre ¿Usted cree que Dios alguna vez me va a perdonar por lo que hice? Dios todo lo perdona Ilumínanos ¿Está bien? Gloria 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 Cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo ¿Y a usted? Sé muy bien lo que quiero Queremos Lo quiero Y es amor para el mundo Entero Que despierte la esperanza y la fe Sabes que cuando cantas brillas Yo tengo que seguir pareciendo una novicia Me enamoré Esperanza mía Mariano Martínez Lali Espósito Gabriela Toscano Ana María Piquio Carola Reina Rita Cortese Federico de Lía Ángela Torre Tomás Fonsi Nathalie Pérez Con un elenco celestial Bendita tú eres entre todas las mujeres Y no nos dejes caer en la tentación ¿Estás segura de la decisión que tomaste entrando al noviciado? ¿Y por qué? Porque a veces te noto un poco perdida Julia ¿Qué haces así vestida? Es que a veces me aburro de hacerme la monja ¿Cómo hacerte la monja? Yo realmente hermanas no sé qué decirles ¿Cómo hacen ustedes locuras para olvidarse del amor? ¿Estabas embarazada? No ¿No? Mi hermano será cura pero sigue siendo hombre No es celoso, mi amor No me causa la más mínima gracia No, 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 es mi hermana Ah No, sí me parecía raro una monja embarazada No, me mirás así, me pones incómodo Él es cura y ella es la novia del hermano Te vi miles de veces hasta aquí, pero... Bueno, pero antes fueron novios ellos O sea, claro... ¿Qué decís? Te escucho La verdad que... No sé por dónde empezar a contarle lo que me pasa, padre Apareció una mujer Para moverme todas las estructuras ¿Quiero ser monja o quiero ser... Yerasate? Para hacerme... Dudar ¿No te da miedo a este lugar? Con su sed cerca No le tengo miedo a nada Bueno, ¿algo más? No se aburre No extraña salir de fiesta Estar con amigos Besarse con una chica ¿Algo más que me quieras contar? Sí me gusta Esperanza mía Una historia para creer en el amor Voy a despertar Muy pronto En el 13 Tengo esperanza Ahí están las imágenes de Esperanza mía Para el 13 Si tengo amor Tengo esperanza Un recuerdo Y los veo... Un lindo recuerdo No, es que no quiero preguntar si hay onda Ya está No voy a preguntar nada más Muy buenos amigos Aparte, ¿no? Es una novicia del convento ¿Vamos con música? Sí, por favor ¿Están para bailar? ¿Cómo están? Nos despedimos Nos despedimos Con música Muchas gracias Muchas gracias a todos Esto fue la presentación De Esperanza mía Si tengo tu amor Tengo esperanza Y gracias a ti Voy a despertar Confiando en tu luz Olvidé mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Sin tu amor No hay fuerza Ni razón No, no, no Sin tu amor No Porque eres tú Mi salvación Sin tu amor No tengo a dónde ir No, no No hay a dónde ir Solo en tus brazos Te siento feliz Tengo congol Tengo esperanza Y gracias a ti Voy a despertar Confiando en tu luz Olvidé mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Ayúdame a soñar Con tu amor no hay muros No hay dolor No, 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 no No hay dolor Porque eres tú Mi salvación Con tu amor por fin puedo seguir Solo en tus brazos me siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Gracias a ti voy a despertar Enciendo tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, puedo seguir Resiste el miedo, no, no Solo en tus brazos me siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, si tengo tu amor Tengo esperanza, si tengo tu amor Tengo esperanza, si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza Tengo esperanza, si tengo tu amor ¡Gracias!